No manche. Igual no, no tiene mal. O sea, por ejemplo, él se metió a mi casa y por eso lo maté. Ya sabía. Nada más que él es el que se ha estado portando últimamente muy mal en el server. Ya dale, dale, Frederick. Mira, si quieres entrar, no hay... O sea, puedes entrar. No hay problema. ¿Cómo si yo me porto bien? Sí, claro. Nada más se pide como requisito el que se unan al Discord de MinerQuest. Porque en el Discord vienen las normas. Vienen las normas. Vienen las normas del server. Para que en dado caso no vayas a ser baneado. Como podemos banear al buen Derek que está aquí enfrente de mí porque estaba en mi casa. No se puede estar metiendo en las casas. Era algo que le habíamos dicho. A ver, déjame te comparto el Discord. ¿Qué? 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 Hola, dinosaurio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mira, es el Discord de él. Únete y ya nada más que me digas que te mando para mandarte el link para que te unas. Ahora, es un server abierto. Entonces, creo que nada más, como es un server de Microsoft, creo que el máximo que nos permite conectar son 10. Entonces puede haber momentos en los que no estén los 10. O ya estén los 10 y no pueden entrar. Entonces no significa como que los haya baneado o algo así. Bueno, pues sí, es una zona. No lo sé. Yo sí entro cuando no estoy en stream. ¿Tú también entras cuando no estoy en stream, Daniel? Sí, a veces, cuando pueda. Sí, es que se ve de que nadie entra cuando no estoy en stream. Por ejemplo, Mariel se aventó todo el aplanado de esta parte off stream. Sí, yo le ayudé un poquito. Sí. Soy una montañita pequeña, pero no. No puedo. Pero ya lo aplanó todo. Y está aplanando aquel lado todavía. Se va a dejar como una pirámide. Se va a ver chido. Tu casa. De hecho, estaría chido que le hiciera así como completo. O sea, como arriba. Como un templo así gigantesco de la pirámide. Se vería chido. Porque aparte ya aparece una pirámide. Si ves bien, ya nada más faltaría como que del lado derecho lo aplanaras también. Para que quede en forma así como de escaleras. Sí, a ver. Hay que dormir chavos para poder hacer un tour porque me están pidiendo un tour. Dame nada más, deja que dormamos. Sí, ya es. Puedes, este, puedes, puedes, este, nada más salir de mientras que se duermen los demás. Ya. Ahorita entras. Otra vez. Listo. Dormen chavos. Es que se rompió aquí la casa. ¿Cuál casa? ¿La tuya? La tuya. Sí. ¿Pero cómo es que se rompió? Ahorita voy a ver. ¿Qué es la? Nada más la de escaleras, pero yo voy a dormir. De vida. ¿Ya puedo entrar? No, todavía no. Todavía no se duerme, falta uno. Ya, ya estamos, ya estamos viendo los dos, espera. Tachis. Decía dos de dos y luego tres de tres. Listo, ya, dale. Más risa, mis cosas de la casa que no he visto. Sí, dale. Mira. Sí, yo confío. Este es el server del Minecraft. Voy a empezar desde nuestro letrero. Voy a tratar de mirar muchos diamantes para mejorar el paro. Aquí se me va a poner. Sí, está bien. Este es nuestro letrero. Ya lo explotaron una vez. Yo sigo, yo sigo, yo creo que fue un, que alguien andaba aquí y lo explotó un creeper. Pero, pero este está nuestro letrero de Minecraft, pues, es nuestra entrada. Bueno, espero animarte un poquito, dinosaurio. Vamos a ver, digo, a veces es complicado que ya sea que no andamos como que con tan, con buenas vibras o cuando que no andamos bien anímicamente. Y, pues, sí, a veces debe ver otros streams o así, nos hace sentir un poco mejor. Este es el letrero. ¿Cómo estás, Rafaela? Bienvenida. Me suena el nombre. Bueno, de esta parte, ¿qué pasó? Yo lo que veo aquí, hay unas construcciones ahí, todo feo. Mira, si quieres puedes venir. Ahí voy, ahorita voy. Este es un parkour que... Ay, güey. Le apléno dos veces. No lo voy a hacer ahorita, pero es un parkour. Este, aquí ya varios de los que están en el server lo han hecho. Este, y pues nada más es para, para que, para hacerlo. Los que llegan, ahorita no tienen nada, pero a veces le pongo cosas para los que lo hagan completo. Yo, de preferencia, lo ha, que necesito que lo hagan. Sí, la, la, ahorita luego te regalo, este, diamantes o algo así. Eh, me quedo. Rafaela, saludos. Estoy saludado, ¿no? Bueno. La, esta casa es la casa de Dave. Esta es la casa de Dave. Eh, está, está muy, la verdad sí me gusta así como eso. Por dentro no puedo, no voy a entrar, pero más o menos es por fuera. Esta, esta es un bioma, bueno, este es un intento de un bioma del, de, de, de los osos polares. Porque esto va a ser un, toda esta parte va a ser un, un zoológico. Entonces estamos trayendo animales de todos, de todos los biomas para hacerle su, 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 su zoológico. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un zoológico para los conejitos estos que se llaman vaquito y vaquita. Esta es la, esta es la, esta es la, esta es la primer parte del, del zoológico. Aquí están unos, es un, es un, es un, esta es una jaula de camellos. Esta es una jaula de los Sniffer. Estos son los nuevos, este es el nuevo mod que, que entró en la 1.20, el Sniffer. De este lado está la casa de cumpleaños. Ya, ¿dónde cumpleaños? Ya está cerca el mío. Ya mero. ¿Cuántos cumples años? Este, ¿no te dije? No. Me dijiste, tú me dijiste que ibas a venir a México, ¿no?